Flor y Canto presenta Al escuchar aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo Palabra del Señor Hoy celebramos la fiesta de San Juan Y escuchamos este evangelio Donde vemos que Santiago y Juan seguían a Jesús con la intención de estar cerca de su autoridad Querían sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino Pero no solo ellos, todos los demás estaban igual Porque así dice el evangelio, al escuchar aquello, los otros diez se indignaron contra aquellos hermanos Es decir, pudiéramos decir que el evangelio de San Mateo nos transmite como todos estaban cegados Por la autoridad con la que Jesús hablaba, por los poderes que mostraba al hacer milagros Pero no habían escuchado lo que Jesús les decía una y otra vez Tengo que subir a Jerusalén, ser azotado, ultrajado y crucificado Pero ellos en lugar de escuchar eso, buscaban sentarse a su derecha y a su izquierda Es muy interesante que este evangelio se escribe cuando ya el apóstol Santiago había sido martirizado en Jerusalén A pesar de su gran testimonio, la comunidad no omite guardar en la memoria Que aún el apóstol Santiago, aquel que presidió Jerusalén y fue martirizado en nombre de Cristo Necesitó convertirse para comprender el camino de amor en Jesús Hoy, al celebrar la fiesta de estos apóstoles, especialmente del apóstol Santiago La iglesia nos comparte una vez más este evangelio No lo hace para recordar las torcidas intenciones de Santiago y Juan Sino para reconocer que, a pesar de su imperfección Dios obró en él y le permitió ser fiel hasta el martirio Por eso, no tengamos miedo a plasmar o a poner o presentar nuestras intenciones ante Dios Tal vez no sean las intenciones más puras y más evangélicas ¿Tú por qué te acercas a Jesús? ¿Qué buscas cuando te acercas a orar? ¿Qué buscas cuando dices creer? ¿Estarás dispuesta o dispuesto a sobrellevar la exigencia que significa seguir a Jesús? ¿O prefieres la fe en un Dios que te hace favores y que te resuelve la vida Y que hay que estar cerca de Él para que las cosas difíciles se te resuelvan? Nuestra vocación al amor, la vocación del cristiano es muy exigente No nos acercamos a Jesús para que nos resuelva la vida Él mismo lo dijo, síganme, tomando su cruz Cuando nosotros nos comprometemos a amar como Cristo nos amó A perdonar nuestros enemigos A vivir amando como Cristo vivió amando Entonces nos encontramos con nuestras fuerzas limitadas Con nuestras intenciones no siempre tan rectas Y por eso nuestra esperanza no está en nosotros Está en Dios Por eso San Pablo en la primera lectura de hoy Escuchamos que dice Llevamos este tesoro en vasijas de barro Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria Proviene de Dios y no de nosotros mismos Hoy celebramos al apóstol Santiago Gran apóstol que creyendo en Jesús lo siguió Siguiendo a Jesús purificó su corazón Y habiendo purificado su corazón Dio el máximo testimonio al morir por Él Que Él interceda por nosotros Para que nosotros también sepamos Dar el testimonio de amor Que se nos exige el día de hoy Que tengan un buen jueves El Señor les bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!